Los que caminan por la vida, Señor, centrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, centrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que buscan la esperanza caminos de amor y amistad. Vienen alegrías, Señor, cantando bien con alegrías, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, centrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, centrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. Deseo de un mundo más humano que nacen de bien y la verdad. Vienen con alegrías, Señor, muy buenos días para todos. Sientámonos felices de estar aquí en domingo en el templo, buscando al Señor y aceptando su invitación. Él es el que nos hace para alimentarnos con su palabra, su cuerpo y su sangre. Señor, qué lindo que han venido. Y sientamos orgullo de regalarles de tiempo al Señor el sabor de un domingo, el sabor de una semana. Con la Eucaristía del domingo es distinto. Nos sentimos habitados, acompañados, comparecidos. Bienvenidos, hoy es primero de septiembre y la Iglesia junto con otras instituciones aquí de Popayán. Abrimos el Mes de la Paz en septiembre del 9, en este año cae el 9, el lunes, en el setia de San Pedro, la venta esclava de los esclavos. Siempre por muchos años, más de 30 hemos celebrado la Semana de la Paz. Con la crisis y las dificultades que viene el campo, decidimos varios alargar la agenda y vamos a celebrar el Mes de la Paz. Por eso las banderas van a estar izadas. Los quiero invitar a que el 9, la otra semana, porque esta semana tenemos otras actividades, el día 9, el día de San Pedro, por la noche, vengan, nos acompañen y tendremos un momento con jóvenes, significativo y durante todo el mes vamos a tocar las campanas a las 12, el día en todos los templos de la Antidiosus. Vamos a ensalvar penas, vamos a hacer oración por la paz. Algunos dirán, eso no sirve, sí sirve, hacer conciencia de que la guerra no la podemos alimentar, no nos podemos atropellar a ella, que las guerras empiezan en unas fuentes muy pequeñas, iniciando por la familia. Así que, este es un mes que les quiero pedir que ofrezcan la Eucaristía hoy que empezamos. Pongan sobre la mesa del Señor sus propias intenciones, seguro que hay necesidades, enfermedad, fruto, bueno, siempre hay cruz, pero también hay cosas lindas que agradecerle a Dios con proyectos inconfiables. Bien, en silencio, desde un momento, íbamos a ofrecer todo la Eucaristía de modo especial los invito a que en este mes oremos por la paz de Colombia y en el Cauca particular. En silencio, ofrezcamos la Eucaristía. Con estos sentimientos, con alegría, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz que esté con todos ustedes. Justamente, es un momento para esta penitencia que tiene toda Eucaristía y en el domingo debemos tomar los ensedos de hoy. Porque es el momento en que uno cae un buen diario. ¿Hasta dónde hay un pecado? ¿Qué elabora uno dentro del corazón que al final produce daños, males? No es lo que nos viene de fuera, nos dirá, oye, el Señor, es lo que elaboramos adentro, lo que al final resulta en acción es el pecado. Así que, cada uno a quien papás, mamás, esposos, esposas, hijos, ministros, ¿ven? Mujeres, hombres, niños, todos somos capaces de discernir, mirar nuestra vida y decir, bueno, esto, estoy fallando a mi vida, estoy fallando al Señor y quiero pedir ruido. Sí que examinémonos todos con el deseo de que el Señor realmente nos perdone y nos mire con misericordia para levantarnos en silencio. Examinémonos y miramos. Ahora conscientes de nuestro pecado, públicamente invitándole a Dios perdón. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he mirado mucho de pensamiento, palabra, obra y la misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso luego a Santa María siempre viví, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. que a los demás o en mis dos son de la violencia amo ver por su valor de Jesucristo y nos lleve Y de mí Cristo me hacé contra dichos de pie. Y de mí Cristo me hacé contra dichos de pie. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador de piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador de piedad. Hoy es fiesta, cada domingo para nosotros es el día del Señor, día de alegría de su victoria sobre el mal, sobre el pecado, sobre la palabra. Por eso la iglesia tiene este himno lindo para honrar la gloria de Dios. Honremos al Padre, al Hijo y al Espíritu ante vosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor, por tu inmensa gloria que amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios. Señor Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, de unidad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, de unidad de nuestra súbdica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en unidad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunda en nuestros corazones el amor a tu nombre, y concédenos que al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros, y con solicitud amorosa lo conservas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Dios, Dios, tenga la bondad de sentarse para escuchar. Ed persecución, infсл Going. Absoluto, capítulo 2 Lectura del libro del Mesopotamia Moisés habló al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y los decretos que yo les enseño para que cumpliéndonos, vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les va a amparar No hallaran nada a lo que yo les mando y supriman nada Observarán los decretos del Señor, su Dios, que yo les mando hoy Obsérvenlos y cúmplanos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los pueblos los cuales cuando tenga noticia de todos estos mandatos irán Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación Porque donde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos con el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos Y donde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo les propongo hoy Palabra de Dios El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones reales y no cambia con su lengua Quien puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor El que no hace mal a su propio ni difama al vecino El que considera despreciable al mío y honra a los que tienen al Señor Quien puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor El que no presta dinero, Señor El que no presta dinero, osuna, ni acepta soborno contra el docente El que así obra, nunca fallará Quien puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor De la carta del apóstol Santiago Mis queridos hermanos Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba Procede del Padre de la cruces En el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación Por propia iniciativa nos encuentro con la palabra de la verdad Para que seamos con una primicia de sus criaturas Acojan con docilidad esa palabra Que ha sido invertida en ustedes Y es capaz de salvar sus vidas Pongan en práctica la palabra Y no se contenten con oírla Engañándose a ustedes mismos La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta Atender a huérfanos y viudas en su afección Y mantenerse incontaminado del mundo Palabra de Dios ¡Aleluja! Aleluya, 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 Aleluya. Por propia iniciativa, el Padre nos encontró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás se nos dará por añadir. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con usted. Sí, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los mariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregándose bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar las manos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores, y cumplen bien, comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y le dijo, Escuchen y entiendan todos, Nada que entre de afuera puede hacer al hombre impuro, Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, Porque de dentro del corazón del hombre salen las penas, Mientes, pensamientos perversos, Las fornicaciones, robos, homicidios, Adulterio, codicias, malicias, Fraudas, desenfreno, envidia, Difamación, orgullo, frivolidad, Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Glorios. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Eucaristía tiene este privilegio de la palabra y del pan del cielo. Así que cada domingo crecemos. Así sea una palabra fuerte como la de hoy, que nos obliga a revisarnos. ¿Por qué el Señor no nos quiere en apariencia? No nos quiere recitándole en apariencia un afecto que a lo mejor no es del corazón. No nos quiere haciendo expresiones religiosas de fe, sin que por dentro realmente ya tengamos una vida de altísima coherencia. Bien, hoy es un día para examinarlos qué tan coherentes somos. Una persona coherente piensa, dice y hace en la misma dirección. Uno coherente piensa una cosa, dice otra y hace otra. Es el más caótico de nosotros. Cuando uno piensa, maquina, dice que no va a maquinar y termina siendo una cosa que nadie espera. Ese es el incoherente radical. Bueno, el Señor hoy nos invita en fe a revisarnos. Y por supuesto, el criterio de religión es su propia ley. La ley no es una prohibición, es una hoja de ruta, digámoslo así. Dios no nos quiere prisioneros de una norma. Como un papá o una mamá enseñando a hablar a su niña, a su niño, o enseñándolo a caminar, pues obvio que no lo pone al borde de una escalera, o lo deja al lugar en torno donde hay fuego. No, le dice con fuego no. En la escalera no. Bueno, esa norma es norma de amor, norma de cuidado, norma de protección. La mayoría de nosotros interpretamos los mandamientos como unas normas que nos prohíben lo que queremos hacer. En realidad, los mandamientos de Dios nos hacen es crecer y crecer en perfección. Una persona que acata desde la lógica de esa norma, crece bien. Bien, hoy el tema es muy lindo en términos de coherencia y el Evangelio de hoy nos da una oportunidad. Yo, agradezcan que estoy acatarrado, así que no voy a hablar largo, ¿eh? Nos da una persona una posibilidad de revisarnos. Dice que se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Los fariseos. Por eso uno cuando dice hipócrita puede decir fariseo. Los fariseos eran personas muy cumplidoras de la norma, de la ley. Y la ley la fueron extendiendo a lo largo de los siglos. En realidad la ley era principios muy básicos. Por eso hablamos de los diez mandamientos. Dice por eso en la primera lectura, no añada nada, no añada, no sume, no aumente nada a lo que yo les mando, ni subrima nada. Uno no coge la ley del Señor, mandados del Señor y dice me quedo con dos o le voy a poner tres. No, hoy la palabra nos dice entra en la lógica de lo que yo te confío. Y entonces los fariseos eran muy rigurosos y cumplían un montón de normas que fueron añadiendo. Siempre digo cuando predico, por ejemplo, contaban el día sábado, que eran días como para nosotros el domingo, el día sagrado, pues el día del descanso en el Señor. Contaban los pasos, no podían dar más de ciertos pasos el día del sábado, tenían que parar. Y había unas prácticas rituales de purificación, claro, cualquiera se debe lavar las manos para comer, pero aquí tenía un valor religioso y se hacía porque tocaba. Y aparentando rigor y aparentando que yo estoy en regla con el Señor, que yo soy cumplidor. Muy ostentosa esa manera de ir cumpliendo las normas. Entonces dice que estaban con Jesús algunos fariseos muy críticos y algunos escribas y vinieron algunos discípulos, y perdón, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Bien, y dice, pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse las manos antes. Y restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver a la plaza no comen sin lavarse antes, etc. Jarras, ollas, todo eso. Y los fariseos, si los escriba, le dicen al Maestro para provocar al Señor, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó. Bien profetizó Isaías siglos atrás de ustedes, un Señor muy firme siempre con la verdad. Hipócritas, les dice. Como está escrito, y narra el texto que está escrito de Isaías, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos, que fueron los humanos. Ese texto lo recitó Jesús invocando al profeta Isaías. Ahora, este texto que resonó muy fuerte a los oídos, a los fariseos, pero también los puede recitar, el Señor hoy a nosotros nos lo está recitando. ¿Qué tan fuerte nos suena? Popayán es de una tradición religiosa muy fuerte, muy fuerte. Nos sufanamos de tener la mejor semana santa, etc., unos templos bellos. ¿Y qué tal? A ver, les pregunto con el Señor, yo también me pregunto. Este pueblo con su obispo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hoy es un día para crecer. Tal vez esta palabra nos ayude a darnos cuenta que no estamos, todavía nivel damos la apariencia de estar. Y dice, el culto que me dan es vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Y dejando a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchen y entiendan todos, nada que entra de fuera puede hacerle al hombre impuro. Comieron sin haberse lavado las manos. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro a mí. Y empieza esa fila de distorsiones de lo que nosotros hacemos. Salen pensamientos perversos del corazón del hombre. Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, vacío, no hablar del otro, orgullo y frivolidad, indiferencia frente a tantas cosas. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Los que hoy vinimos tenemos que sentir el impacto de esta palabra, no hay que explicarla. El Señor hoy nos pregunta, así como yo denuncio a esos hipócritas que daban la apariencia de estar limpios por fuera, ustedes y su obispo, ¿cómo están? A todos nos está preguntando el Señor. De esos sentimientos y acciones que vienen de dentro de nosotros, la frivolidad, el orgullo hacia atrás, la difamación, en el trabajo, en la familia, difamamos del otro, quitamos fama, honra a otro. No, el desenfreno, la envidia, las malicias, codicias. ¿Por qué nos estamos rompiendo en el Cauca y en Colombia? Todos codiciosos. Por la plata, por esa ambición de ir por el atajo más corto, vamos encendiendo la guerra. Todos. No digamos los malos son los de allá. Aquí, la codicia, porque uno al final termina metido en la cadena de los que producen una serie de cosas que tienen dinero de sangre, de muerte. Y uno en esa cadena se vincula y nos sentimos muy limpios. Hoy el Señor nos diría, hipócritas, me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y miren, la segunda lectura dice claramente ¿qué espera el Señor de nosotros? ¿Expresiones de afuera? Solo expresiones de afuera. Voy a hacer difícil aquí. Dentro de la iglesia, de nuestra iglesia, hay sacerdotes que hablan mal del Papa y lo llaman ilícito y que no es el Papa real y tienen prácticas de rezos, de aguas, por temas de plata. La gente pone plata para ser curado y para ser sanado y para ser liberado. y uno de obispo está hasta aquí de esas narrativas. ¿Quieren ser salvados, liberados, sanados? Escucha esta palabra, reflexiónala y ven a comer del pan del cielo. Y esos sacerdotes ¿qué? destruyen la imagen del Papa, obispos, los que sean, de dentro de la iglesia, bueno, los de fuera, ¿qué más da? Y se sienten más religiosos que los demás, hipócritas. Les diría hoy el Señor y nosotros atendemos a un montón de personas. Nos rasgamos las vestiduras por ciertos errores, pero a nosotros no nos duele todos los días los muertos que tenemos. La gente con hambre en la calle los hábitos que están tirados por fuera de nuestras caras. ¿Ven la complejidad de nuestra fe? El Señor hoy, hoy no se ama la coherencia, no para desanimarnos, ¿no? El Señor siempre no sabe esperar por su misericordia. Pero, es triste y hay gente que hace filas para un montón de cosas. Hay gente que viene a la Eucaristía y también van de los brujitos y hacen fila y pagan. Pero bueno, ¿a qué Dios? ¿a qué Dios ir de Inesculto? Uno puede, voy a ser más grotesco, no puede, caminarse una semana santa, pero si su corazón no está bien. miren, miren, ¿cómo concluyo hoy la palabra? Para no ir más porque prometí que hablaba poco. La religiosidad auténtica dice hoy la palabra y ya leímos que observen la palabra y los preceptos del Señor. Dice aquí, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los pueblos, observar esa palabra. Dice hoy la palabra y ya termino. La religiosidad auténtica, eso es para mí y para cada uno, al último que está en la banca para los primeros. La religiosidad auténtica y trachable a los ojos de Dios, Padre, es esta. Atender a los huérfanos y viudas. En la Biblia, huérfano y viuda es el símbolo de toda pobreza, de toda persona indefensa, excluida, lastimada. Nosotros, ¿quién es la viuda? Bueno, todos estos caminantes por nuestras carreteras, todos estos que nos piden limosna, pero no es limosna lo que yo les quiero decir que hay que hacer. Aquí hay personas en la ciudad, en estos días no he visto la visión, que están necesitando para el hogar de paso alimentos y no nos movemos todos del obispo para abajo. Entonces, la huérfana, el huérfano y la viuda son el símbolo bíblico del desposeído, del necesitado, del excluido. Dice, ¿cuál es la religiosidad auténtica? Intachada en los ojos de Dios, no hacer fin la de que no es terreno, no hacer como si yo soy bueno, no, el Señor quiere atender al huérfano y a la viuda en su aflicción. ¿Y qué tal que en su aflicción tú estés despreciando a un hermano que tiene un problema? Económico, de salud, de lo que sea. Empezar con la propia casa ya hace que esta Eucaristía valga la pena. ¿Quién es el más débil de tu familia? ¿Cómo lo tratas? Y dice, y mantenerse incontaminado del mundo. ¿Qué significa? Este es el que siempre me ofrece por esta ruta, es más rápido, coge esta plata, hace este negocio. Todo lo están haciendo, todo lo siembran, todo lo cosechan, todo lo... ¿Eso significa? No, no. Yo los valores del mundo no. Bien, suficiente ilustración de esto, ya no se tiene que explicar más. Yo quedo conmovido con esta palabra porque es para mí y es para todos. Démosle gracias al Señor que no es que nos, a lo nido y yo, nos habla al corazón, nos quiere fuertes en Él, porque es la única manera de lo que dice hoy la palabra. Observen bien estos decretos y cúmplanos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los pueblos, que la gente diga vale la pena esa. Qué lindo, bueno, déjemoslo ahí, déjemosle gracias al Señor de semejante palabra de llamada a una fe coherente, altamente coherente. los invito a que se incorporen, les quiero preguntar sobre su fe, ¿creen en Dios Padre todo poderoso Creador del cielo y de la tierra? Creen en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Biblia, padeció bajo el poder de por ese lado, fue crucificado, muerto y resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo para que tu Señor orador de vida en la Santa Iglesia Católica, cuerpo de Cristo, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Bueno, digamos con orgullo, esta es nuestra fe, esta es nuestra fe, esta es nuestra fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Muy bien, ahora vamos a hablar confiadamente en Dios, vamos a elevarnos a la gloria, vamos a decir escucha a tu pueblo Señor. Escucha a tu pueblo Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que fieles a la palabra del Evangelio, sepan que al pueblo de Dios y no le permitan que le quebran los mandamientos de Dios por aferrarse a las tradiciones de los hombres. Oremos. Escucha a tu pueblo Señor. Por los gobernantes de las naciones y de todos los pueblos, para que bajo su gobierno, todas las personas sin distinción alguna, gocen de una vida próspera y pacífica en justicia y calidad. Oremos. Escucha a tu pueblo Señor. Por los maestros y formadores que con su abnegación trabaja, información y trabajo formen las futuras generaciones para que en su enseñanza hagan a pie tanto en los derechos como en los deberes que tienen de todo ciudadano. Oremos. Escucha a tu pueblo Señor. Por esta asamblea para que en las prácticas cotidianas se fijan por la palabra de Dios y no por la ley de los hombres. Pues según Jesús, nada que entre y afuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de adentro es lo que hace impuro al hombre. Oremos. Escucha a tu pueblo de Señor. Los invito aquí a la luz de esta palabra tú que le pedirías a Dios para ti, para tu iglesia, para tu familia que quieres pedirle a Dios o agradecerle en silencio cada uno a la luz de esta palabra. Ahora sumo esta oración por la paz y los invito a Dios por razón la alberga. Padre, tú eres un océano de paz y nos regalas por medio de tu Hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo este don y lo siembras en nuestro corazón por medio de la conversión y la reconciliación. Tú nos confías la paz a nuestra responsabilidad convirtiéndonos en alberjanos de la paz para construir la compasión, paciencia, experiencia y tesor. Tú quieres que nuestras familias sean escuelas de paz donde te escuchemos, acojamos y te sentamos mejor y te sigamos mejor y así terminen palabras y gestos de perdón, escucha, diálogo, ternura, amor y reconciliación. Que los niños y jóvenes se conviertan en protagonistas de un futuro de paz. Acompáñanos en las responsabilidades que tenemos en nuestra vida social, política, económica, cultural y en la ciudad. Haz que difundamos el respeto por la vida, las personas y la creación que seamos solidarios, fraternos, justos y trabajadores del bien común. Acogen tu casa quienes murieron víctimas de la guerra fratricida. Mueve el corazón de los actores violentos para que vuelvan a ti y sean también ellos constructores comprometidos de la paz. Fortalece las víctimas en su dignidad y otorgarlas valentía y fortaleza para ofrecer el perdón. Que María Reina de la Paz nos ayude a derramar el corazón a vivir la justicia, el perdón, la reconciliación y la paz para que nazca en Colombia la civilización del amor. Amén. Tenga la bondad de sentarse. La paz Por los niños que empiezan la vida Por los hombres en el sol y en el mar Por los pueblos que sobre la guerra Dios creció el vino y el mar Padre divino sobre la tierra Son dos cuentas de amor Padre divino será después Su cuerpo y sangre, Señor Por aquellos a quienes queremos Por los otros y nuestra amistad Por los niños que sobre la guerra Son dos cuentas de amor Padre divino será después Su cuerpo y sangre, Señor Oremos ahora juntos Para que este sacrificio unido al de Cristo Sea agradable a Dios, Padre, todo por Dios Que esta ofrenda sagrada, Señor Nos traiga siempre tu bendición salvadora Para que se cumpla con poder Lo que realiza nuestro Señor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Padre, nacen por Dios Y Dios fiel Porque nos viste Como Señor y Redentor Nuestro tu Hijo Jesucristo Él siempre Se mostró misericordioso Para con los pequeños y los pobres Para con los enfermos y los pecadores Y se hizo cercano Cercano a los sobrevividos y abrigidos Él anunció Al mundo con palabras y obras Que tú eres padre Y que cuidas de todos tus hijos Por eso con los ángeles y todos los santos Te alabamos Te bendecimos y cantamos Sin cesar El hilo de tu vida Santo, santo Santo es el Señor Dos a las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor En unión del coro De tus ángeles en el cielo Te alabamos Te alabamos Te alabamos De tu iglesia En la tierra Oh, sal a las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres el que viene Santo eres en verdad Por eso Por eso te rogamos Tomó pan Tomó pan En sus santas Y venerables manos Le bendijo Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comer Todos de él Porque esto Es mi huevo Que será entregado Por vosotros Bendito es el que viene Bendito es el que viene Bendito Behavioral Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz, te dio gracias y lo vio a sus discípulos diciendo, Tomad y bebéd todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y heredera, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en continuación. Alegría, en verdad el Señor Jesús nos habla a Él y se entregó por los hombres. Digámosle, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, por eso anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en el que se ofrece, en el que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre como ramos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección, en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno, siervo tuyo, con todos los obispos, preditos, diácones y todo el pueblo redimido. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia. Para que todos los hombres se animen con una nueva soberanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se adornieron en la paz de Cristo. Recordemos nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los difuntos cuya fe sólo te conociste, admítenos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la hora de verla, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, ohipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hacer la oración del Padre de por eso es, esa súplica está llena de una ruta de vida. Le pedimos siete cosas. ¿Cuándo vemos esas siete cosas? ¿Pedamos las demás? A ver, están sonando las campanas de la paz, que sonarán todo, todo, por eso, son las cosas. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu amor. Venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carne, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los otros ofensos. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los malos y concede nuestra paz y nuestros días para que, ayudados con un sercón, derivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la conformación. Mientras, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz o déjole y paz o no, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la honradá. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Está siempre con ustedes Y con nuestro espíritu Como hijos de Dios y hermanos en Cristo Dense fraternalmente el saludo de la paz Amén La paz del Señor Dense fraternalmente el saludo de la paz Amén Querida familia de Dios Aquí está el Señor Jesús Nacido de María, Él es el Señor de la vida Él es el Señor que nos salva Él es el Señor que nos perdona Y en el misericordio de los siglos Felices Y primer día nos podemos estar aquí Esta mañana de domingo En torno a esta mesa Invitarnos Para participar en este gran paquete Señor Señor Dios Amén 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 Amén. Amén.